¡Hola, si todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Vamos a recordar viejos tiempos, volviéndolo a jugar. No me acuerdo. O sea, sí me acuerdo de lo que se tenía que hacer, pero... Y me acuerdo de algunas cosas donde estaban. Por ejemplo, sé que hay una llave en la mesa. A ver, es que hasta creo que la iluminación de esto es como diferente. Vale, me acuerdo que había que encontrar la manija esa que estaba aquí. Mango. Y ahora, por lo que veo, te dicen lo que es cada cosa. Antes no. Esto era una operación matemática. A ver si la han cambiado. Vale. Antes esto, os lo digo ya, ¿eh? Lo veréis en el vídeo luego, ¿vale? Estaba en inglés y no entendía nada. Así que ahora podemos resolver esta duda que tanto tenía yo. Dos más cinco son siete. Eso está claro. Movimiento local. ¿Vale? Nueve menos cinco... Cuatro. 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 Entonces son siete. Cuatro. Quince. Abrir. Dice a mí. Cuatro. ¿Cómo? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No entiendo. Caja de seguridad. Presiono el botón para... Vale. Llave pequeña. Buah, como no le hayan cambiado todo, eso ya es otra cosa, ¿eh? Por lo menos sé de dónde es cada cosa. Pero no era con la llave esta. Vale, recuerdo que tengo diez minutos, ¿eh? Eso veo que no la han cambiado. Y dirás, ¿cómo subes allá arriba? Buena pregunta. Vale, vale, ya me acuerdo. Tenía que poner la clavija. Por favor, pon la clavija. Súbete en el váter. Eso es lo primero de todo. Eso sí, lo de abajo sigue estando en inglés, ¿eh? Increíble. Buah, es que han cambiado... Ah, ahora que me acuerdo. Había un ladrillo... Que tenías que tocar... Porque tenía algo. ¿Cuál era? Este. Mira, este, este, este. Aquí. Aquí. Coger esto. Por favor, coge esto. Por favor, coge de hecho... Ay, Dios mío. No me digas que... Vale. Buah, es que esto está más difícil que antes, chaval. Vale, se necesita una llave. Pilla la llave. Abre esto. Pero no ves que... A lo mejor tengo que hacer así. ¿Sí? A ver. Esto... La han complicado tanto... Que la han cagado, ¿eh? Te lo digo ya. Te lo digo ya. La han cagado. Porque no era así, ¿eh? Espérate. No, no era así. Es que la han cagado, tío. La han cagado. ¿Por qué no era así, chaval? La han cambiado todo. Como no tuviera que hacer esto... Es que con el martillo había que hacer algo, ¿eh? Porque me acuerdo que tenía esto en la mano... Y podía romper... No sé si era esto. ¿Puede ser? Entonces, claro... Para los que llegamos... Con esto... Pues lo tenemos un poco complicado. ¡Buah! Había que pillar una silla... ¿Vale? Y con la llave que habías pillado... Tenías que abrir el candado. ¿Sabes? Pero claro... Con poco. Había que abrir esto. ¿Vale? Dentro. Y ahora sí me dejas. Ahora sí me dejas. Vale. Entonces... ¿Vale? Había que abrir esta puerta... Pillar la silla que hay allí... Subirla... Ponerla aquí... Y abrir esto. Dentro de esto... Hay como una... Como unos dibujos... Que tienes que colocarlos ahí. Con eso... Abres una... Puerta... Y ahí... Hay un... Hay un código. Ese código... Lo tienes que averiguar... Sumando... Esta operación... ¿Vale? Y entonces ya puedes escapar. En caso que no lo consigamos ahora... No pasa nada. ¿Vale? Porque luego lo voy a volver a... Abrir... A hacer de nuevo. Para ver si lo podemos conseguir hacer. Porque... Porque yo te puedo decir que... Sé como... Salir. De hecho lo grabé. Si quieres verlo... ¿Vale? Te lo voy a dejar al final de este vídeo. Entonces... Aquí... Había que salir. ¿Vale? O sea... A ver cómo te lo explico. No me lo creo. ¿Por qué solo tengo una llave ahora? ¿Por qué solo tengo una llave? Nada. Y aquí... Había algo. Los que habéis jugado este mapa hace tiempo... Seguramente sabéis a lo que me refiero. Esta llave... Claro. Es que tienes que... Buah, tío. Lo voy a tener que volver a hacer. Lo voy a tener que volver a hacer. No te sentes rematero, hombre. Lo abres con una llave. Y eso... Es el código. ¿Vale? Que el código... Si no lo han cambiado... Es... Esto de aquí. Es el resultado de esto. A ver... Es que no me dejo nada. ¿Ves? Aquí hay algo invisible... Que antes lo podías pillar... Y ahora no lo puedes pillar. Voy a hacerlo otra vez. A ver... Para empezar... Aquí hay una llave. ¿Vale? Entonces... La llave esta... ¿Vale? La llave... Es una llave pequeña. Entonces... Aquí... Está... La manija. Vale. La manija va aquí. Por favor, ponlo... ¿Por qué no me deja ahora? Y ahora sí me va a dejar abrir. ¿A que sí? Pues no. Tampoco. Tampoco. Tampoco me deja. Es que hay algo que... Vamos a abrir esto. Por favor, te lo pido. Con la llave. ¿Vale? Lo abres. Hay otra llave. ¿Vale? Llave de celda. ¿Esto qué quiere decir? Con esta llave... ¡Gracias! ¡Aleluya! Silla. Vale. Por favor. Coges la silla... Y la pones... Aquí. Por favor. Pon la silla. Media hora para poner la silla. Espérate. ¿Ves? Entonces... Aquí... Tienes que poner unos dibujos que están aquí arriba. ¿Los podríamos hacer desde aquí? Pues sí. Estrella. Círculo. Cuadrado. Y cuadrado. ¿No? Estrella. Círculo. Cuadrado. Y cuadrado. ¿Vale? Ya está. Estrella. Es que le han cambiado todo. Estrella. Por favor. Círculo. Aquí. Vale. Hay que poner la silla. Lo que pasa es que no sé por qué no le da la gana... De ponerla. Pon la silla, chiquillo. A ver. Espérate. Pero... Bastante. Bueno. Cuando veáis el vídeo luego... Lo entenderéis. ¿Vale? ¿Por qué estoy tan así? Porque esto es totalmente diferente. Y ahora para qué me... Ya me dirás. ¿Para qué me sirve ahora esto? Si se ha abierto lo de abajo. ¿Ves? Entonces aquí... Te sale estrella, círculo, cuadrado cuadrado. Y entonces aquí abajo... Tenías que poner estrella, círculo, cuadrado cuadrado. Lo que pasa... Creo que era... ¿Qué era esto? Que no me acuerdo. Luego esto creo que lo podías abrir. ¿No? Si no me equivoco. Vale. Podías abrir. Que eso era lo de la luz. Para poder abrir el candado. 7, 4, 15. Voy a probar si era eso. 7, 4, 15. Dime, por favor. ¡Buah! Aquí había que poner un código. ¿No? Como no sea que me tenía que meter por aquí... Pero no. Por aquí no había que... Porque no tenías que hacer nada. Pero... Como no... Vale. Espérate. Creo que con la silla había que hacer algo. Vale. Ya me acuerdo. Vale. Ok. Aquí arriba hay algo. ¿Vale? Y tenías que... Espérate. Espera. Ahora... Ya lo he pillado. Lo he pillado. Increíble. ¡Ah! Parkour, ¿eh? Se viene parkour. Se viene parkourcito. Bueno. En serio. Tú me estás tomando el pelo, eh. Tú. Yo. Toman. Pelo. Mi. Coge la llave, chiquilla. Coge la llave. ¿Por qué no pillas la llave? Bueno. Si alguien está entendiendo lo que está pasando, que me lo ponga en los comentarios. ¿Podrías hacerte daño con algo? ¿Cómo que...? No entiendo. ¿Cómo que me podría hacer daño con algo? A lo mejor tengo que pillarlo con el palo. ¿Ves? Antes, ¿vale? Tú abrías esta puerta y se veía blanco. Y tenías que ir hacia la luz. Pero ahora... ¡Buah! Bueno. Pues por aquí, ¿vale? Os dejaré el vídeo de la grabación que hice cuando... Al principio del canal. Me gustaba. No es por nada. No es por quejarme. Pero me gustaba más como estaba antes. Aquí la han cagado, pero por completo. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios, pues, qué mapa, ¿vale? Te gustaría que jugase. Y si has visto mis vídeos anteriores de Roblox y tal, y te gustaría que jugase alguno de ellos de nuevo. Me lo dejas también aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Como remember de este mapa ha estado bien, entre comillas, porque la han puesto en castellano, ¿vale? Lo que no me ha gustado es que la han cagado porque los, por ejemplo, los códigos, las llaves para poner las cosas, antes no era así. O sea, si tú cogías un objeto, ¿vale? Por ejemplo, la manivela de la puerta. Tú cogías la manivela, te ibas a la caja y la abrías directamente. A mí, desde mi punto de vista, la han cagado. Pero el pequeño lado positivo es que está ahora en castellano. Pero bueno, no pasa nada. Espero que te haya gustado. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.